Los amigos también de por allá del Puerto de Martínez, que también quedan todos por acá dentro del grado, por el que sea rápido y claro. Vamos a estar también los amigos de la Primera de Mayo, me refiero a Ramiro Zamora, que estará montando el cuncarcito del Molino Colorado. Viene Hugo López, que estará montando el Tiel Rojo del Trebo, y viene Jorge Casi, que estará montando el Día de Chiqui, también de por allá, de Cascabeles. Vamos a estar también los amigos de Vigilano, vayan a seguir reportando amigos de Vigilano, Javier Juárez, que estará montando el Torco de la Laguna. Viene Francisco Rodríguez también, que estará montando precisamente por allá el Correguito del Rancho 3X. Viene también la presencia del Buenavigazo de Canco Martínez, que estará montando el Quebrón también de por allá de la Laguna. Así es que pasan los amigos de Vigilano, que ya también los estamos estrando. Viene el Refugio, viene Juan Torre, que estará montando el Guastejo del Rancho 3X. Viene el Padrón, que estará montando el Figuero de la Palmita, y José Luis Ceresky, que estará montando por ahí también el Lucero de la Laguna. Así están las terras de compromiso. Ahora vamos a invitar a mis amigos para que le van pasando a quienes estarán participando en puro toro, puro juego, puro alumbre, que estaremos hoy presentando para las especiales. Señoras y señores, me refiero a los siguientes. Viene Antonio Caresales del Sábito, que estará montando el famoso Corastero de la Huelta. Viene Juan Cera, en otro especial. Él es de Zaragoza, que estará montando el Alcón, también de Coral de Pilares, en otro especial. Viene Roberto Martínez de Diego Ruiz, que estará montando el famoso humilde de la Huelta, que también viene por ahí también para actuar ante ustedes, al amigo Roberto Martínez. Viene el Cristal de Cristal también de San Fernando, que estará montando el canadiense de Cascavieles. Y también vamos a contar hoy con la presencia de ese cinco veces campeón, me refiero a ese tremendo jinete que lo vieron también por allá, el famoso Tigrillo hace poquito, allá en el refugio, es Ullo Torres de Pastora, que estará montando el 24, el rancho 3X. Así están mis amigos ya, la presencia de todos los amigos y netes. Vamos a invitar a los amigos de los dos especiales para que se pongan al frente de los demás, como así todos unidos, en frente de los demás y netes amigos de las especiales. Vamos a invitar también los payasos, ya están listos, amigos payasos, y ya están listos para que también se pongan con su presencia, los amigos payasos, salten a ruedas, como ustedes se acostumbran, porque ya se van a ver por acá también, ya para empezar a hacer calentamiento y actuar, defender a todos los gentes. Pancho, pues se vino sin equivo, pero de cualquier manera, ahí está Pancho ya. Así es, amigos, que ya estamos listos, ya estamos también en espera de que también los señores de caballo nos acompañen también en este pequeño momento, en este momento, amigos de caballo, son armables, pero ya dicen que cuata, ¿dónde vas? ¿Hay otro payaso? ¿Otro payaso? ¿Dónde andabas, hombre? Ya nomás, ya llegó. Tarde, pero seguro. Aquí viene Pancho. Por acá están reportando, no mencionábamos a Gerardo Huerta, porque todavía no se ha reportado, pero ya no están reportando que ya tenemos a Gerardo Huerta, el campeón. Así es que, Gerardo Huerta, si lo escuchas, si este, allá viene Gerardo, allá tenemos a Gerardo, que también, pues, después de que por ahí también estaba, eso es, la empresa estaba un poquito por ahí, medio exiliado, porque no llegaba este campeón, allá tenemos a Gerardo Huerta, gracias a Dios, ya contamos con su presencia. Porque recuerden que Gerardo Huerta también se lo estaba viendo con ese famoso caro que se llama el gato negro, de por allá, de la huerta. Ahí están los señores de caballo también, gente muy importante, muy útil, como siempre, con los caripeos, que también ya contamos con su presencia, para ir a tomar los que nos estarán echando las manos con los zorros, ya sea para acercarlos o para retirarlos también, sin guardar, para defender los jefes, sin necesarios de intervención, sino de cualquier manera, hay que dejarlo trabajar de oro. Ahí tenemos también ya los payasos, y ya tenemos todo este gran paquete completo, este gran cartel que se van presentando en este día, como siempre. No debe de pasarse esta fecha de la especial 12 de julio del año 2011, aquí en Aloma. Ya estamos listos todos, ya estamos con ahí también todo ese gran equipo completo. Pues ahora, si vamos a pedir únicamente a todo el público, que nos acompaña también a toda la gente que está con nosotros, para que nos salamos conscientes y perdida al todo poderoso, que todo salga bien, que no tengamos gente enalcada, que no tengamos gente accidentada. Y para esto invitamos también a las personas, que tengas otro puesto en censura, en su cabeza, con todo respeto, para hacer llegar esta oración a estos grandes dientes, que estarán al tomo en día de hoy. Y la oración es más o menos así. Señor, hacemos una pausa en el tremendo, para una vez más pedirte, ser nuestro invitado de honor. Los jinetes, no te piden favores especiales, no te piden que se rompan las barreras de lo imposible, no te piden que no nos salvagones en los momentos de peligro y les des tu protección. Para así poder seguir cabalgando en la arena de la vida, esa vida que tú has querido que llegue, para que cuando llegue, el último e invitado del caribeo, lo llames allá. Donde las laderas son ricas en pastos, el agua es azul y cristalina. Y le digas a llegar, pasa, tu boleto de entrada ya está apagado. Sabemos que se hace tu santa voluntad. Amén. Ahora sí que se escuche ese fuerte aplauso, y saliendo con mucho gusto mis amigos y gente, y aquí estamos, arrancamos con esto, y esto dice, el respeto del norte. ¡Vámonos! Al caminar de los caminos de las especiales de la frente, y enseguida a ver también las montas de las ternas de paquete. Tereso, reportes al escenario, Tereso. Reportes al escenario, también con Tereso. Traigo un torito bajado de la sierra de Guerrero, traigo un torito bajado de la sierra de Guerrero, a ver ese aplauso bonito para los que le atrever, que se escuche el aplauso. ¡Órale! Toro, Torito Serrano, traigo un corazón sincero. Toro, bravos para la fiesta, huellos, guardos para el cacón, panza, amigo, a la diestra, y pan y fría con el corazón. Toro, Toro, Torito Serrano, Toro, Toro, ¿quién te mostrará? Toro, Toro, ¿quién te mostrará? El que me encuentra después es el pobre de la mano. ¡Huellos, chiquitos! La banda empezó en la fiesta del sur, el cariño de los hombres y los hogares son algo. Toro, Toro, Torito Serrano, Toro, Toro, ¿quién te mostrará? ¡Érenos, chiquitos, compañeros! Y la verdad se queda llegando, vamos a dejar en su lugar, porque recuerda que vamos a comenzar. De ver a la fiesta de Zaragoza. Tengo un parito matado de la sierra de guerreros, tengo un parito cerrado de la sierra de guerreros, no me quedaré en su lugar, pero me quitaré el sombrero. Tengo un parito cerrado, traigo un corazón sincero. Toro, ¿quién te mostrará? Tengo un parito de la sierra de guerreros, tengo un parito de la sierra de guerreros, tengo un parito cerrado, tengo un parito cerrado, traigo un corazón sincero. Aquí está la rima, mañanita. Mañanitas de Monterrey para ustedes, amigos, seguimos avanzando, vamos a terminar de guerreros. Bien, compañeros, amigos, seguimos avanzando, estamos por acá al pendiente. No voy a dar la presión también del primer cliente, vamos a ver a la primera monta. Bien el Saracosa, viene Alonso, pues nunca estará montando el canelo, el trío con todo, que también está tranquilo, ya ha dejado de trabajar para que venga la primera monta, que lo dice. Felicidades también, dice para Juan Rodrigo, dice de la familia Méndez, Hernández dice de la Ciudad de México. Felicidades también al Sur 17 y campeones, vamos a encontrar porque ganamos, y seamos campeones en nuestro país, qué bonito. Este es también para Juan Rodrigo, familia Méndez, Hernández de la Ciudad de México, bienvenidos, que la pasen bien. Estamos al pendiente, vamos a ver la primera monta para que también estén ustedes mis amigos, porque recuerden que tenemos ahí los amigos de Zaragoza, también Alonso Padrón, estará montando el canero también del trébol, un ejemplón que esté tranquilo, dejar de trabajar porque ya sabe lo que viene, vamos a ver este chavalo que también ya se está. Estamos a punto de que la puerta quede bien, David Alonso, para la monta de la tarde, aquí en Aloma, donde tenemos feria, donde tenemos este gran jericón. El famoso canero del trébol, que hoy estará trabajando mucho, muy despacito, y Alonso Padrón, que también está colocado. Sigue reparando el toro, siendo un poco de cambio, pero muy lento. Un toro que salió con muy cuantas ganas de participar. Pero es el primero. Hoy es otro salido de caballo, también ya empezando a chambear. Un gato que está cayendo, y se llama el toro, ya hace la voz. Y Alonso Padrón, que está también, esperando que el duro sea la salvo, para que también venga a su bajada, un asillo calciado, pero bien sujetado. Vamos a ver, Alonso. Y le he hecho bastante el aplauso para Alonso Padrón de Sanagoza. No sea la poca estrada. Y anda por esto. también está trabajando en las piernas completamente ya para sujetarse asegurarse también para ir con esos esfuerzos que ya está insertando también para que estemos al pendiente y no hay que perder ningún detalle está oliendo para poco a poco el movimiento aprovechando también para montar la salud de la gente que también nos acompaña y acaba de llegar amigos de la loma ándole pues acá muy cerquitita el bastante amigo de refugio a la balza de san diego donde vamos a ver el saldón de allá para los amigos de la palpita a la gente que también nos acompaña de vuelta se abre allí están mis amigos cayendo el rayito del coyote ese coyote de pilares que participó muy rápido y mis amigos seguimos avanzando hoy están también los amigos de san martono ese fue el toro que después del proceso esperamos el día 26 de julio para que también nos acompañe ese es un buen día que tenemos amigos barcos ahora sí vamos a continuar con los saludos y por acá pues vamos a enviar una vez más saludos a la raza de la loma dice para el gran amigo tinieblas de la loma y para el buda y para el junior del barrio de los tecolombes y el famoso gabriel y muy especial para los amigos que están por allá en la unión americana ahí hay la gente que se encuentra en la ciudad de talas texas en san antonio texas y por allá la raza en la palpita saludos por acá también nos dicen a la gente que viene del pescadito que están solicitando el tema para todo el año ahorita viene también ese tema también de los temas de las grabaciones del respeto norte a la raza la gente que salió venir desde el pescadito en esta tarde saludos y vamos a continuar con uno de los temas también que están solicitando y esto viene para ustedes gracias se está preparando porque también llegó por acá el Aguador de la Laguna y el surco de Contrañera, vamos comenzando. A Raúl Lealda, el grupo legítimo que también... ...este Rolo Aguilar, se vinieron. A Raúl Lealda, el ritmo de saber corresponder. Mis amigos, creen que esto nos hace perder mucho tiempo con los cintos de freelance porque el público está desesperado y queremos... Los toros del Jarduyo, anda con cuidado, inventan a los ajos. ¿Eres Sándor Dono? ¿Eres que tiene que estar montando el Aguador de en Cuarteyerba? ¡Vuelta! ¡Ahí ya está el salido San Aguador de Contrañera! Y por el grito de fuerza Y el grito de mis compañeros Más alegría sabiendo Y ya recorrando Les pido a Dios que a mi madre Pronto ya no me voy a dar A ver, está pronto para el cliente Bien hecho Si hay un hombre que ha pedido A la bajada de los amigos Vamos a hacer la... No se verá No creo que va a ser mucho